Ahora tenemos con nosotros a un compañero de la Multisectorial por Palestina de La Plata, que abarcaría en que en principio La Plata apareció en Sinada, pero también Punta Indio, Maddalena y Branza. El compañero se llama Gustavo, le dicen, creo que cariñosamente, tanque, y participa muy activamente. En la Multisectorial por Palestina, en general, es como una coordinadora de distintos sectores políticos. Pero tampoco está cerrada la gente que participe en forma individual y que quiera colaborar con la discusión. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Ah, bien. Gracias por la invitación. Bien. Quería que les contaras a la audiencia, yo algo conté en algunos de otros programas, pero ya hubo un evento en trabajo social, pre-multisectorial, pero que de alguna manera hizo como precursora de la creación de la multisectorial. Después se hicieron reuniones de multisectorial y después tres eventos, uno en Tolosa y dos en distintas regiones de Melchor Romero. Tanto Tolosa como Melchor Romero, que son de La Plata, pertenecen al Partido de La Plata, pero no a la ciudad de La Plata. Bueno, contanos un poquito cómo fue todo eso, el acto de trabajo social, la primera reunión de la multisectorial y los tres eventos. Bueno, la multisectorial nace, se conforma en el mismo acto de trabajo social. Fue la gracia más, muy invitado, y me sentaron algunos compañeros de ellos bajo la CCC, el intercambio, el compañero de la CCC, el compañero de la CCC. Ahora, perdón, se está escuchando un poquitito malo, acercate más, y le pedo a la operadora y tengo opinión también. Ahí, porque estoy, hola, ¿ahí se escucha? Sí, ahí mucho mejor. Bueno, en la misma charla de trabajo social se conformó la multisectorial. Como última, como despedida, y creo, bueno, tenemos que encontrarnos, masificar esto, que llegue a los lugares en donde no es moneda corriente la discusión acerca de Palestina. Nosotros, centralmente, la conformación nuestra son compañeros de movimientos sociales, trabajadores mecanizados y campesinos, como decías vos, de las afueras, del casco urbano. Bueno, somos de la ciudad de La Plata, pero somos de la mayoría del peligro, Macho Romero, Abasto, también por el otro lado Arana, más una población centralmente que trabaja a la quinta. Y, bueno, a raíz de... 15, 18 kilómetros del centro, aproximadamente. Más o menos, sí, sí. Y lo que nos sorprendió de ese acto en trabajo social fue la empatía de los que no conocían absolutamente nada de la cuestión del conflicto al ver la... bueno, un documental y las exposiciones de los compañeros... ¿Cuál es el documental? Contálo porque nos lo digas. El documental se llama Gaza. El documental está producido por el diario El País. Y, bueno, cuenta la demolición de un hospital y distintos lugares de... Creo que es Rafa. No estoy tan al tanto de las ciudades. Pero con testimonios en primera persona de... Muchachos, bueno... Sí, gente común. Gente que uno se puede tranquilamente identificar. Constructor, un campesino, un médico, un abogado. Y cómo, bueno, eso... Tiene la imagen de un niño ahí. No, es... Es terrible, es terrible. La verdad que el audiovisual es una herramienta para difundir la causa y en ese sentido, bueno, toda la producción que hay alrededor de la solidaridad con el pueblo palestino es invalorable. Lo último que hicimos, el Menchón Romero, este... Dieciséis, este dieciséis pasado, ahí contamos, bueno, con la... La multisectorial colabora en todas las necesidades para que salga la actividad. Por ejemplo, los compañeros de la CTA, de los trabajadores, llevaron el proyector, los compañeros de la CCC hicieron tortas fritas, un jugo para amenizar la espera. Además, bueno, yo estaba encargado de la proyección y no llevé el pendrive, tuvimos que descargarlo en un teléfono, bueno, hubo demoras, y la gente se quedó igual, se quedó igual. Y después de la... Antes y después de la proyección, hubo dos preguntas que me quedaron en la retina. Una de un chico, un adolescente, que decía, esto lo tienen que pasar en construcción ciudadana, que es una materia de la escuela. Vive de quince, dieciséis años. Y después de una señora, que también había, con un gran asombro, y lo veía por primera vez, las consecuencias de... de la matanza, que por qué el presidente que tenemos hoy nos mete de un lado sin consultarnos. ¿Por qué nos hace elegir un bando sin consultar al pueblo? Nunca lo dijo en la campaña, etcétera. Bueno, yo creo que ese tipo de actividades, con el impulso de esta multisectorial, que para mí va a crecer, y de cara a lo que es el 29 de noviembre, si no me equivoco, vamos a hacer una gran actividad, y se va a sumar el apoyo. Bueno, el 21 de noviembre es el día de la solidaridad palestina. Hay tres fechas emblemáticas en el año, más muchas otras, obviamente, en el aniversario de masacres, que hubo 26, 27 masacres ya. No, lo que es importante señalar, y señalar a la gente, es que no es una guerra de Israel contra Hamas. Es una guerra de Israel, Estados Unidos, Nuestra Unión Europea, contra la humanidad en primer lugar, y en segundo lugar contra la nación árabe, y recién en tercer lugar contra Palestina, y en cuarto lugar contra Hamas. Y que no empezó el año pasado, sino que empezó, como lo estábamos contando antes, casi a principios del siglo, después de la Segunda Guerra Mundial. Son datos que no hay que abrumar a nadie, pero que de repente hay que ir tirando para que la gente comprenda lo largo que hace que existe el conflicto, y que es un conflicto planificado, y un conflicto de ocupación colonial. Bueno, una de las cosas que surgió después de la proyección de los videos, y su debate, es por qué para la próxima, y ya pidieron una próxima, llevamos como una línea de tiempo. ¿Cuándo empezó esto? Con una ayuda de un cartel, una línea de tiempo, y nos pareció piola, porque empezaron a sentirlo como suyo, el tema de conocer, pero, bueno, eso, los datos que tiran, recién estás escuchando por primera vez en el programa, y es para estar con una notadora al lado constantemente. Sí, nosotros también, bueno, en lo que sirva, y no pretendemos que necesariamente nos hagan caso, en este programa tenemos archivos y hablamos muchísimo de la historia de Palestina, porque como en todas las cosas, para comprender el presente, hay que comprender también el pasado, y para trabajar sobre el futuro, hay que estar con el presente y conociendo el pasado a la vez. Bueno, nosotros acá en el programa tenemos informes de distintos periodos, lo que pasa es que de 5 o 10 minutos ya hablamos de distintas cosas, porque si hablás de la humanidad de tiempo tenemos que empezar del siglo XIX con la creación del sionismo y explicando que no es un movimiento religioso, que siempre hubo religiosos que estuvieron en contra, y siempre hubo laicos que estuvieron en contra de judíos, ¿no? Después explicar el Imperio Otomano, explicar la Primera Guerra, explicar el mandato británico, la guerrilla de derecha israelí, para crear el Estado de Israel que ya estaba resuelto por Europa en 1917, el mandato británico, y la creación del Estado de Israel, y todo lo que vino después. como para desmontar todo eso, que la cosa no empieza ni en Hamás, ni en el año pasado, y que nosotros tenemos que hacer es que en la autodeterminación nacional, no estar ni a favor ni en contra de Hamás, porque en determinado momento hubo otras fuerzas que eran pre-anteriores a Hamás, porque Hamás se quedó en 1987, y para la historia de este conflicto no es ni el 30% de la historia, por lo tanto, hay que explicarlo más. El tema a veces es que uno cuando algo es complejo tiende a simplificarlo por demás, y entonces nos cuenta toda la verdad. Hay que tratarlo de hacerlo lo más fácil posible, pero explicando en distintos momentos, en distintos emergentes determinados, y que siempre fue bastante regional, nunca fue local, y aparte que Israel no tiene una constitución y tampoco tiene un mapa exacto, y el planteo es, lo están demostrando en la realidad, que es expandirse, expandirse, expandirse. Primero, supuestamente, el gran Israel. Pero después, que se expandieron más, y explican, cada vez son más sinceros en explicar, y en un punto que parece bastante a Miguel, el que no lo quiere escuchar, no los escucha, pero si uno lo escucha con atención, queda clarísimo que ellos tienen un plan histórico, y que encima, si pueden, lo amplían. Y que no le importa nada como consejo. Sí, es muy importante conocer el contexto, el origen de las, la invasión, sería el exterminio de un pueblo, y también hay una cosa que llama mucho la atención, lo compartimos en la multisectorial, es como, cuando llegamos con argumento, con audiovisual, con música, con poesía, se hacen carne de la causa. Simplemente no estaban de nuestro lado, o de este lado, porque no la conocían. Entró, sí, la propaganda, bueno, sionista, o de la Nación, pero al conocer el desnivel de recursos gastados de un lado, y la defensa heroica del otro, simpatizan casi inmediatamente las personas. Y también ven que en la Argentina se está viviendo una rapiña de recursos, de bienes, de derechos que hacen a estar atentos a esta cuestión más del mundo, ¿no? Y aparte, no hay que ir muy lejos, porque en la misma Argentina se puede ver esto. Muchas de las armas, sobre todo de la policía, la gendarmería, camiones, entrenamiento, todo eso es irrealismo. Israel es la la primera potencia mundial, digamos, en antimotines, en control de ciudadanos, no tanto en los militares propiamente hechos, aunque son las quintas o estas potencias mundiales militares, pero, sobre todo en la cuestión de la seguridad, en la cuestión policial, en la cuestión de cárceles, son expertos en maltrato, en ir contra los derechos humanos y en controlar a la población. ¿Quedaron en alguna próxima actividad, reunión o algo de eso, para que gente que pueda interesarles a su grupo político, gente que esté por la causa poletina? Mucha gente que está por la causa poletina, por ahí no entregan grupos políticos, pero quisiera ayudar. En este momento no, pero nos debemos una reunión de la multisectorial, pronto, más temprano que tarde, para balancear lo que se hizo hasta ahora y darle un empuje a esa actividad centralizada que va a estar cerca, no creo que es el mismo día de solidaridad con el pueblo palestino. Sí, sí, por ahí habría que hacer tres o cuatro días antes o tres o cuatro días después, porque el mismo día, el anterior o el posterior, va a haber mil actividades y muchas en capital y la gente va a privilegiar los eventuales expositores sobradores van a privilegiar capital o una zona muy cercana por concepto más gente. Pero desde el 25 al... desde el 24 al 26 o del del 1 de diciembre al 3 o 4 de diciembre en esas fechas sería lo más conveniente, porque 28, 29 y 30 va a ser complicado. Te agradezco la presencia hoy y bueno, nosotros vamos a no sé si en los programas, pero en gran parte de los programas vamos a invitar a distintos participantes de la multisectorial. Lo que hay que tener claro es que la multisectorial está por encima de cualquiera de las agrupaciones que no tienen y que el tema se incluye en la multisectorial es palestina, por lo tanto en la causa palestina que está por encima de todo. Bueno, gracias a Gustavo y nos volveremos a ver. Hasta luego, gusto. Bueno, seguimos en Derivos y Piedras. Estuvo con nosotros Gustavo el tanque de la multisectorial por palestina por palestina de La Plata, Berizón, Senada, Punta Indio, Branson y Magdalena. Siendo la 1757, les cuento que en estos momentos no sé si todavía sigue o ya terminó hubo una importantísima conversatorio en el Congreso se titula conversatorio de situación humanitaria en palestina un llamado urgente a la paz. Eso lo convoco el grupo parlamentario de amistad con el Estado de palestina en coordinación con la misión de la Liga de Estados Árabes en Argentina tienen el agrado de limitar a las conversatorias. Era hoy, empezó a las 11 y era con inscripción previa. Ahí intervenían relatores especiales de las Naciones Unidas y el representante de la Liga Árbe ante la República Argentina y se hacía una ceremonia también interreligiosa. A respecto les cuento que en La Plata de Ardo Rocha este año nosotros hicimos un encuentro por palestina y también hicimos un encuentro interreligioso poesía exhibición también del cortometraje Gaza que duró 18 minutos y bueno era una actividad no igual pero sin similidad. Ahí los relatores especiales eran de distintos países de las Naciones Unidas y sobre distintas áreas sobre la palestina ocupada sobre la mujer sobre los desplazados distintos tópicos que tienen que ver con la situación de palestina. Estaban Francesca Albonese Dorte Estrada Paula Gaviria Pedro Arrojo Astrid Puentes es decir gente de Italia de Colombia de Colombia y de varios países más. Después informaremos de los resultados de esta actividad importante que se hizo en el propio Congreso de la Nación en acceso en el anexo a auditorio. Esto fue hoy. Siendo las 18 horas terminamos el programa 54 desde Lules y Piedras los invitamos al 55 que es este viernes 25 de octubre a las 17 horas por AM740 Radio Arbelde como siempre hasta el viernes. Adiós.